Cuéntalo, 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 divina En una noche de verano, bajo el calor de una pasión Él ya me dio toda su vida y le entregué mi corazón Él me dijo tú eres mía y me entregué a su merced Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Dios testigo de este té Mi amor, esta noche la he soñado Nada podrá separarme de ti Y una luna llena Luna llena Y un amor que espera Solo por ti Cuando lo amaba En una noche de verano, bajo el calor de una pasión Ella me dio toda su vida y le entregué mi corazón Ella me dijo tú eres mío y me entregué a su merced Y yo lo amaba con locura y le entregué todo mi ser Dios testigo de este té Mi amor, esta noche la he soñado Nada podrá separarme de ti Una luna llena Una luna llena Y un amor que espera Solo por ti Solo por ti Solo por ti Let's do it Let's do it Let's do it Cuando lo amaba Mi corazón La tía Por él Óyeme bien Pero la tía, la tía, la tía Mi corazón Ay, la tía Por él ¿Cuánto lo amaba? Cuando lo amaba Mi corazón La tía De una manera diferente Sentí mi sangre caliente Solamente por tu querer Por tu querer La tía, la tía, la tía Mi corazón La tía Como yo extraño su cuerpo También extraño sus besos, cariño Que estoy llorando como un niño Por tu querer La tía, la tía, la tía Mi corazón, la tía En una noche de verano Me enamoré Me enamoré Y no hay gusto Ay, ay, la tía Ay, la tía Quiero mi corazón La tía Ay, la tía Por él Cuando lo amaba Mi corazón La tía Mi corazón Por tu querer Para ti La tía La tía La tía Paper